comer uvas en la cena de fin de año es una tradición que simboliza la abundancia y cada vez que se come una hay que pedir un deseo en total son 12 representando cada uno de los meses del año venidero en esta navidad y fin de año les deseamos paz amor y buenos clásicos como los de mar fm 99.7 felicidades